Y mire nada más este momento tan tierno, una bebé jirafa jugó por primera vez con su sombra en un zoológico de Australia, qué tierna. Este animalito fue captado mirando con mucha curiosidad al suelo, investigando qué es lo que era esa mancha negra que se reflejaba en la tierra. Pues bien, esta cría de jirafa fue rechazada por su madre y sus cuidadores intervinieron para alimentarla con un biberón. Actualmente se encuentra aislada y cuando ya esté lo suficientemente fuerte, la van a poder reintegrar a la manada. Actualmente se encuentra aislada y cuando ya esté lo suficientemente fuerte, la van a poder reintegrar a la tierra.